¡Gracias! Busco un aliado de porcelana que se haya perdido en la niebla Saliva ausenta baja, violenta se escurre en nuestra muralla ¿Y qué decir? ¿Qué decir? Soy sinvergüenza por mí Al ser pastores sin rumbo fijo nos fuimos directo hacia el precipicio Poder girar en ejes sin mirar Al mismo tiempo sin tropezar Rompernos hasta olvidar Para subir y volver a empezar Vendo mi canto por un bien Un rato esquivo un inmenso brío el tiempo oculto de piedra Solo, sin mucho que decir Las horas acaban y nos separan Nos olvidamos del uno al otro Poder girar en ejes sin mirar Al mismo tiempo sin tropezar Rompernos hasta olvidar Subir y volver a empezar Rompernos hasta olvidar Que uno empuje al otro al matorra Paradójicos cambios en tu raro comportamiento Cambiaste el peón por el ácido Comenzó tu sufrimiento Nadie se va a morir sin pagar La sangre viva te pesa En un acantilado sin final El tumor frío que nunca viste ahí Nunca más se volverán a cruzar Estas almas indefesas Cada filuda pudiste matar Esta torcida dimensión En un acantilado sin final 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 Gracias.